Les quería contar que desde hace unas semanas ya están abiertas las inscripciones para este curso virtual que voy a dar Son 6 cursos, videos que voy a durar durante un mes, 30 días, 31 días deteniendo Y este curso está hecho específicamente para principiantes de guitarra Ahora, primero que nada les quiero decir, este curso no es algo super exclusivo que no haya enseñado Todo lo que va a haber en este curso ya lo he enseñado en el canal La única diferencia es que en el curso voy a ir paso por paso, detallito por detallito cada cosa que voy a enseñar Hice muchas encuestas en redes sociales, en la sección comunidad aquí en YouTube Y la mayoría de ustedes estuvieron de acuerdo con este curso, les gustó la idea y pues se hizo realidad El costo de este curso son 119 pesos mexicanos que viene a ser aproximadamente 6 dólares por ahí Puedes pagar desde cualquier parte del mundo a través del link que les voy a compartir en la descripción Y es un único pago, o sea, haces ese pago y tienes acceso a las 6 clases que voy a dar Si te animas a acceder al curso, super bien, bienvenido, ahí vas a tener las indicaciones Y si no, no hay ningún problema, todos los videos voy a seguir siguiendo videos en mi canal No va a haber ningún tema exclusivo por ningún lado, simplemente aquí lo vamos a ver un poquito más paciente, más tranquilo Como les dije, puedes pagar desde cualquier parte del mundo con tarjeta, depósito Todas las indicaciones están en la descripción Si estás en México, tienes un poquito más de opciones Puedes pagar en las tiendas OXXO, puedes pagar en el 7-Eleven, puedes ir a los bancos a hacer el depósito Una vez que haces ese pago, pues al sistema le llega la notificación Y te va a llegar un correo con todas las indicaciones Todos los cursos van a ser enviados a tu correo electrónico Así que si no puede estar algún día, no hay ningún problema Ahí vas a tener el link para descargarlo Vas a tener también acceso a un Facebook privado donde vamos a compartir preguntas O lo que tú gustes decir, ahí se va a poder hacer eso Y pues como les dije, pues la idea de este curso es para personas que van empezando con la guitarra desde cero Quieren tomarlo con calma Estos videos yo no lo podría hacer en YouTube Hay mucha gente que se desespera cuando el video dura muchísimo Entonces este curso está hecho para esas personas que poquito a poquito tienen que llevar el aprendizaje El curso arranca el lunes 10 de junio Pero te puedes inscribir en cualquier momento realmente Recuerda que dura 30 días Si participas, como les dije, súper bien Si no participas, no hay ningún problema amigos Aquí estamos en el canal, los videos se van a seguir subiendo al canal Con lo que a ustedes les gusta aprender o ver Y no te olvides que el link para que te puedas registrar al curso Pues lo voy a dejar en la descripción Ahí si estás interesado, ya sabes Muy bien amigos, muchísimas gracias por su atención Lo vamos a seguir viendo aquí en los videos en el canal Nos vemos luego